Continúan los estudios en las terapias denominadas CARTE, utilizadas para tratar casos de cáncer en la sangre con resultados muy positivos. Implica modificar de manera genética ciertas células para que ataquen el cáncer de manera precisa y potente. Un tratamiento que le ha regresado la esperanza a un paciente en Brasil. Luego de haber logrado que un paciente haya registrado la remisión completa de un linfoma con un tratamiento realizado en la salud pública, Brasil demuestra estar avanzando en los estudios de la terapia con células T contra la leucemia. Es una manera de hacer que las células inmunitarias llamadas células T luchen contra el cáncer, siendo alteradas en el laboratorio para que encuentren y destruyan las células cancerígenas. Paulo Peregrino, de 61 años, muestra felices dos resonancias magnéticas de su torso, una plagada de manchas oscuras de un linfoma en estado avanzado y otra completamente limpia de células cancerígenas. Dos imágenes captadas, apenas con un mes de diferencia. Desde un apartamento en Sao Paulo, donde reside de forma temporal, Peregrino, que sigue en observación médica, relata que recurrió a este tratamiento a un experimental en Brasil al sentir que ya no tenía otra opción. Atrás quedaron 13 años de hospitales, primero por un cáncer de próstata, que le apareció en 2013, y después por el linfoma que le surgió en 2018 y resistió a quimioterapias y a un trasplante de médula ósea. Ahora, Peregrino ya hace planes de cara a su próximo cumpleaños, en noviembre, para celebrar que en los últimos meses renació dos veces, una por superar el linfoma y otra por una septicemia que le volvió a llevar a cuidados intensivos después de la terapia celular.